El Ayuntamiento de Osuna celebrará una nueva entrega de los premios 28 de febrero en su decimosegunda edición. Este año el premio será único y muy especial, dado que se reconocerá a los profesionales del área sanitaria de Osuna por su encomiable labor y su permanente lucha contra la pandemia generada por la COVID-19. Un más que merecido calardón que se entregará a tres sectores del área sanitaria como son los profesionales facultativos, médicos, los profesionales no facultativos, el servicio de enfermería y técnicos especializados y el personal de gestión y de servicios. Cada año tenemos que realizar un trabajo de filtrar a aquellas personas o entidades que pudieran ser beneficiarias de este premio y este año no ha habido ese trabajo previo porque todos y todas teníamos clarísimo que tenía que ir ofrecido al sector sanitario. En general, lógicamente, al área de gestión de Osuna en particular, es lo que nos toca más de cerca. Y queríamos aglutinar a todas aquellas personas de los distintos estamentos del área sanitaria porque, de alguna forma, todos y todas han tenido una implicación, un compromiso, una entrega, una predisposición, una generosidad en definitiva hacia la ciudadanía que tenemos que reconocer. La alcaldesa de Osuna ha reconocido que han sido muchos los colectivos, asociaciones, entidades y particulares de nuestro municipio los que han colaborado ante la situación provocada por la COVID. Son muchísimas las personas y las entidades que han colaborado de manera desinteresada para ayudar a todo lo que supusiese un obstáculo más debido a la pandemia. Son muchas, muchas personas. Le hemos hecho sus pequeños reconocimientos a lo largo y ancho de este año ya prácticamente desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia. Pero todos creo que tenemos claro que si alguien estaba en primerísima línea, esos son los y las sanitarias. Y es por ello que en esta ocasión le hemos querido ofrecer este homenaje del 28 de febrero como personas andaluzas que dan lo mejor de sí mismas y que son capaces incluso de poner en riesgo no solamente su salud, sino la de su familia, lo que menos que menos, que darle la oportunidad de visibilizar de manera representativa, porque lógicamente es un premio no a las personas que van a subir a recogerlo, sino que ellas van a representar a todas esas personas que están detrás o que han estado en primera línea y a las que va dirigida este premio 28 de febrero. La ceremonia de entrega que un año más tendrá lugar en el Auditorio del Conservatorio Profesional Municipal bajo las más estrictas medidas de seguridad dará comienzo a las 5 de la tarde y podrá ser seguida en directo a través de su televisión y en streaming a través de las redes sociales del Ayuntamiento.